Segundos a vos para la entrega. Hola, José. ¿Cómo estás? Bien, acá vamos. ¿Concentrado? Bárbaro. ¿Sos de concentración fácil? Eh, sí, pero puedo estar con varias cosas a la vez en la cabeza, como es la cocina. Claro, bueno, la cocina, el teatro, la dirección, un montón de cosas que hacen que tengas que tener una mirada muy amplia sobre todo. Eso ni que hablar, pero viste que el gran secreto en la cocina es que no estás haciendo una única cosa a la vez. No. O sea, mientras voy pasando esto por el huevo, estoy viendo cómo van aquellos. Claro, que ya pusiste a freír. Exacto. Decidiste hacer este filet de merluza a la romana con puré de papas, plato de coqui, de mamá coqui. Cuki, coqui. Cuki, que te está viendo y que debes estar reorgullosa de que hayas elegido esta preparación. Yo creo que está más nerviosa que orgullosa en este momento. Vos decís, ¿estás sufriendo? Sí, claro. Bueno, tranquila, tranquila, porque viene bastante bien. Mirá qué lindo que se ve este. Ah, bueno, ese lo hice de prueba, viste. Claro, pero venimos bien. Y acá tenemos el puré. El puré ya está casi encaminadísimo. Casi encaminado. Un puré que tiene que estar bien pisado, José, bien pisado. Sí, porque el grumo... No queremos que tenga tropezones de nada. Aparte me puse muy nervioso porque antes de llegar me mandó un mensaje Betiana Bloom. Ay, Betiana Bloom, ¿cómo está? Bárbara, es la protagonista de Coqueluche y me dice, por favor, hacé bien el plato porque después no me vengas a corregir a mí cómo actúo. Claro. Le mandamos besos, la adoro, la adoro. Es una actriz enorme, Coqueluche, que la está rompiendo en el teatro. Después, si querés, damos todos los datos para que la vayan a ver. Bueno, enseguida vamos a...